De esquina a esquina voy sonando en las ciudades Freno de limpio y de todas sus maldades Primo africano, primo tribales Pa' mi to' los hombres son seres iguales Igual en derechos, igual en deberes La cara está ocultando lo que tú eres Pa' mi dinero, dime pa' que tú lo quieres Ver toda esa mierda, hace que me mere Rai con Selassie y Etiopía El cumplimiento, la palabra, profecía Llegó el hombre para salvarnos Con la enseñanza del hueco va a rescatarnos León de Yuda, el rey de reyes De los blasfemos ya no somos los güeyes Estamos libres, nación somos Te lo dice el huenche de la tierra de Benkobo África, ¿dónde vengo? África, ¿dónde estoy? Woyoy, woyoy Rastafaro en mi camino, yo sé dónde voy Woyoy, woyoy Un corazón, un destino, eso es lo que soy Woyoy, woyoy Tanto gracias por el pan que me como hoy Woyoy, woyoy Como el ébola que afecta solo a la gente de África Casualidades, otofo adreves Y sin respeto por ninguno de los seres Y ahora captamos todo el mensaje Y en la patera nos regalan un viaje Mejor futuro y expectativa Otros países que permitan la vida Y así andamos los que somos pobres Perdiendo la vida por su oro, plata y cobre África, ¿dónde vengo? África, ¿dónde estoy? Woyoy, woyoy Rastafaro en mi camino, yo sé dónde voy Woyoy, woyoy Un corazón, un destino, eso es lo que soy Woyoy, woyoy Tanto gracias por el pan que me como hoy Woyoy, woyoy Si amanece, otro día tengo que afrontar Haciendo derecho no me quiero cambal Desde temprano yo me pongo a trabajar Pura canción en letras para grabar Ciencia y cultura, amor y paz Filosofía dentro de este compás Pa' ser egoísta, yo no vine al mundo Lo que yo tengo es mensaje profundo Buenas palabras y pensamientos Pa' que tú saques todo lo que llevas dentro Yo no presumo de ser portento Cada cual tiene su propio talento Y hay que sacarlo, yo es lo que digo Yo no vine pa' mirarme el ombligo No dar lecciones, solo consejo Yo te transmito lo que enseña lo viejo África, ¿dónde vengo? África, ¿dónde estoy? Woyoy, woyoy Rastafaro en mi camino, yo sé dónde voy Woyoy, woyoy Woyoy, woyoy Un corazón, un destino, eso es lo que soy Woyoy, woyoy Ando gracias por el pan que me como hoy Woyoy, woyoy África, ¿dónde vengo? África, ¿dónde estoy? Woyoy, woyoy Rastafaro en mi camino, yo sé dónde voy Woyoy, woyoy Un corazón, un destino, eso es lo que soy Woyoy, woyoy Ando gracias por el pan que me como hoy Woyoy, woyoy Woyoy, woyoy Woyoy, woyoy 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 Woyoy